El famoso grupo Maná acudió a una firma de autógrafos en el legendario centro de venta de música Amoeba de Hollywood, en donde han estado las más conocidas bandas en inglés y español. En el evento, cerca de un millar de jóvenes, algunos que hicieron fila desde muy temprano, llevaban sus CD, playeras, póster y hasta guitarras para ser autografiadas por sus ídolos. Mismos que fueron recibidos con gritos y aplausos de quienes saturaron el lugar. Flair alcanzó a compartir que esta nueva producción es muy especial y que representa un pedazo de él. Esto porque algunos de los temas fueron inspirados por su recién fallecida madre, de quien ha señalado que pasará a estar por siempre a su lado y donde vayan. Después de esto, Maná ofreció un concierto de una hora en el Music Box Theater de Hollywood, ante más de mil asistentes a un evento privado organizado por una estación de radio local. Tras el concierto, la banda salió en un vuelo privado rumbo a Nueva York, en donde continuó su gira de promoción de lanzamiento de su nueva producción discográfica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!